Loterías y apuestas del Estado, Sanitas y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Tres años retirada de la gran competición, pero Carmen Herrera ha regresado como solía, ganando. Y ya son 17 títulos de campeona nacional que añadirá sus tres oros en Juegos Paralímpicos, dos en Mundiales y tres en Europeos. Por lo demás, y quedando solo un mes para los Mundiales de Estados Unidos, no eran esperables las sorpresas en los campeonatos de España de judo para ciecos que se disputaron en Villaviciosa de Odón. Entre los hombres, Borja Paísa demostró su total superioridad en menos de 60 kilos, del mismo modo que revalidaron su título nacional Álvaro Gavilán en menos 73, Abel Vázquez en menos 81 e Íñigo Gérboles en menos 90 kilos. Mucha más emoción hubo en menos 66, categoría en la que Daniel Gavilán, medalla de bronce en los tres últimos europeos, tuvo grandes dificultades para superar a otro internacional, Sergio Ibáñez, que acaba de subir de peso. Además de los Mundiales, el equipo nacional disputará pronto los campeonatos de Europa en Italia y cerrará la temporada con la Copa del Mundo en Kazajistán. Y el año que viene dos competiciones más para asegurarse una plaza en los Juegos de Tokio 2020. Loterías y apuestas del Estado, Sanitas y Toyota. Patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.